Dale, que tiene que salir la web para YouTube, amigos Jugué con mis seguidores zombies y pasó esto Loco, pero tiene un chingo, güey, tiene el black cell Ahorita se puso la zombie, que se la acaban de comprar Ahí tenemos gente Ah, loco, sonó un tiro esos ratos, güey Están acá arriba, güey, de la iglesia, en el techo, creo El otro está hasta abajo, creo, güey Oye, loco, me están quitando a todos, güey No me dejan ni las filpas ni deito, güey Hay gente A lo mejor de mate, chavales Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Está un tiro ese ratos, güey Loco, los estoy dejando muy tocados, pero nomás no, eh Ah, loco, me mató macanazos como siempre este vato, güey Loco, yo no entiendo por qué neta los putados están tan chetados en contra mía, güey Pero los míos, güey, nunca pegan nada, güey Quedado, güey, pero están aniquilados Están cerca, son 12 Sí, ahí están, ahí están Eh, viene un carro, güey Ahí hay gente, eh, amigos Hasta arriba, güey Me han subido los dos A la madre, güey ¿Será que eso salga bien, güey? Se salió bien, güey, pero están aniquilados, güey Ahí quedó A la madre, loco, ¿qué fue eso, güey? A la madre, güey Loco, ¿qué pedo con esa madre? Ahí sigue, güey Murieron los dos, güey A la madre, güey Viene toda la gente, güey Oh, me lo quitaron, güey ¿Me quedó lejado? Ay, no puedo salvar a Fernando, güey ¿Hay más gente por acá o qué? Yo vengo rusheando como si nada, güey Me regreso, me regreso Vamos a full rush, eh Modo Mingot Ahora menos tiene que grabar esto, güey Están aquí, eh Son dos, tengo dos Chato, qué pedo, güey ¿A dónde va? Ese está todo menso, güey Acá, acá, acá está Hola, madre, loco, casi me la hace el malo, güey Hay gente por el cementerio, güey Dale, loco, vamos para allá, güey Son los últimos, güey Nos han ido desde la izquierda, eh Los enemigos se están cayendo en la zona Acá está, güey, es una rata, es una rata, es una rata, güey Quedan dos, eh, no es el único, güey Vamos, son de esa madre ¿Qué pedo? Quedan dos, ¿no? Ah, no, que es el último, güey Que estamos en tríos Pensé que estamos en dos todavía, güey Tiene la rigu en el vato, güey Está bajo el vato campeando, güey Con un escudo, güey No tengo ni máscara, güey Tiro la bengala, ¿no? ¿Qué hacemos, güey, con ese vato? De la hora tenemos, mira, el... Tenemos el... El mapa solito, mira, por nosotros Está campeando el vato durísimo ahí abajo, güey No creo que salga ni de pedo, güey Creo que el vato tenía la Raygun, güey Comprense máscaras de gas, güey Voy a estar ahí, eh Acá es una Ahí quedó, viejón ¡Ay! Salió la partida, loco 11x, güey Eh, salió la partida para YouTube, amigos Nos pusimos al zombis Y pasó esto, güey Ahí lo escuché, güey Ahí lo escuché Y ese lo había matado el Gael, güey Y en costo arrematarlo, güey Para acabar la partida ¡Salió la partida, viejones! Está como 11, güey Mira nada más el zombi, loco Nos vemos bien locos, güey Con el puro zombi Mira qué perro se ven los zombis, güey ¡Eh, asistente, güey! Me robó el protagonismo al pinche Romo, güey ¿Cómo no? Pues ya se hace a todos el vato, güey En todo el lobby se lo hizo, güey El asesino, mira, le dieron a él, güey Y sobreviviente el Fernando, güey Eh, pero con la skin de zombi, güey Con flow, aunque sea, ¿no? Eh, nos vemos, perro, loco Ganamos la partida, güey ¿Con cuántas skins? ¿Cuántas skins nos hicimos, güey? Al final ¡A la madre, güey! El Gael se hizo 14, güey Y 11 Y Fernando 3, güey En total 28 de lobby, güey Nada mal, viejón Y, y, amigo La neta estuvo muy buena esta partida, loco Estuvo muy buena esta partida, güey Y, fío, yo loco